Una película basada en el videojuego Until Dawn está en desarrollo con el director de Chazán y esta es mi opinión. En el artículo publicado por The Hollywood Reporter y escrito por Boris Kidd, se dio a conocer que David F. Sandberg se iba a reunir con Gary Doberman para dirigir y escribir una adaptación del videojuego del 2015 Until Dawn. Ambos previamente colaboraron en Annabelle Creation, una de las mejores películas dirigidas dentro del universo cinemático de The Conjuring en mi opinión. Esta noticia es súper buena, David F. Sandberg es el excelente director de horror. Si tú has visto el cortometraje o la película de Lights Out o si has visto Annabelle Creation, sabe que el tipo es un excelente director. Además me cae bien, yo lo sigo en sus redes sociales y en su canal de YouTube Pony Matcher en donde de vez en cuando sube videos y se ve una persona bien genuina, quien lamentablemente como estaba con Warner Bros. en el peor momento de la historia de Warner Bros. pues le tocó bailar con la más fea al hacer Chazán 2. Y como vieron, reseñé recientemente Annabelle Creation y el script de Gary Doberman no es el mejor del mundo, pero David F. Sandberg lo eleva. So, teniendo un videojuego que es casi una película con un elenco que incluye a Rami Malek, obviamente no espero que Rami Malek interprete a su mismo personaje, porque han pasado casi 10 años uno y Rami Malek ahora es un actor más conocido y que recibe mejor paga, pero sería cool verlo en la película como otro personaje. Y para el que no sepa de qué trata un Tiltdown, pues básicamente comienza como el típico slasher, en donde ocho jóvenes van a una cabaña durante el invierno y empiezan a ser atacados. ¿Pero qué los está atacando? ¿Es una persona o hay algo más? ¿Algo sobrenatural entre medio de todo esto? Y cabe especificar que Gary Doberman no va a escribir el guión como tal. Él va a revisar un guión ya escrito. Va a ser un pass del libreto originalmente escrito por Blair Butler, quien anteriormente escribió para Sony el thriller de vampiros The Invitation. Algo cool del juego es que tú puedes llegar a salvar a casi todos los personajes, no todos, pero a casi todos los personajes en base a tus decisiones. Y realmente esto me emociona porque en mi opinión este es el proyecto perfecto para Sandberg, ya que es un director que es extremadamente capaz, y lamentablemente pues Chazán 2 no fue la mejor película para él, pero eso no significa que él es un mal director. Yo pienso que la dirección de Chazán 2 fue extremadamente buena y quizás se vio afectada pues por decisiones que van por encima de la cabeza de él, por encima del sueldo de él. Pero Until Dawn es una franquicia que de por sí ya tiene una historia que se presta para hacer una cinemática. Él es un excelente director de horror que puede elevar el horror. Así que esta noticia me emociona un montón. Esto tiene un montón de potencial. Me da gusto ver a David Sandberg de regreso al género que lo vio hacer y que le dio su estrellato en el cine. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!